Checo, mandale un saludo a la cámara, lo voy a ganar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Tengo un video muy especial, un video diferente. Y digo diferente porque el día de hoy no tocaremos el tema del fútbol, el día de hoy tocaremos el tema del automovilismo. Así es muchachos, el día de hoy vamos a correr estos bebés. Ok, la primera complicación es que tenemos que firmar prácticamente que si nos pasa algo, nadie se hace responsable. ¿Listo? ¿No es lo mismo jugar fútbol que correr? ¿Ya firmaste tu responsiva de que si te mueres nadie se va a hacer responsable? Sí, pero tengo 15 años. Ok muchachos, después de registrarnos y haber firmado que cualquier accidente que pase el día de hoy, que esperemos que no sea así, es bajo mi responsabilidad. Esto significa que tendremos que ser unos conductores responsables. Ya tenemos en mano nuestra acreditación. Y esta acreditación nos va a servir para en unos momentos subirnos en un carrito, en un go-kart y competir nada más y nada menos con Checo Pérez. Duelo de titanes, hay una rivalidad. Quiero que sepan que Checo y yo tenemos una rivalidad extra cancha, extra pista en esta ocasión. Checo le va a la América. Como ustedes saben, yo le voy al mejor equipo de México, al rebaño sagrado. Entonces, tenemos ese pique, ¿no? Ya tenemos ese pique. Hace unas semanas conocí a Checo antes de que corriera aquí en México. Y en esa ocasión acordamos que nos íbamos a retar, que íbamos a ver quién era mejor piloto. Si Sergio Pérez o Sergio Patiño muchachos. Así es que pónganse cómodos porque en unos momentos vamos a correr contra Checo Pérez. Bien amigos, de ese lado ya tienen los carros listos. ¡Reno! ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has manejado un carro chiquito? Mejor conocido como go-kart. ¡Obvio! Solo una vez, pero era súper patito la carrera. Pero estoy lista para destrozar cabezas y ser el primer lugar. O sea, ¿tú crees que le vas a ganar a Checo Pérez? ¡Obvio, güey! ¿Y crees que le vas a ganar a mí? No hay duda de eso. ¡Obvio! Eso va a pasar. Mira, así nos vamos a ver. La neta es que yo una vez en Orlando, corrí uno de esos. Era una pista cerrada. No sé si eso tenga algo que ver. Pero sí levantan como a unos 60 kilómetros, más o menos. Por allá va mi rival, el Checo Pérez. Una bienvenida a Checo, por favor. ¿Cómo estás, Checo? Gracias, gracias. ¿Qué bien, Checo? Se ve nervioso, se ve nervioso, la neta. Un buen rato y tengamos una buena carrerita. Y una buena tarde a todos. Ok, amigos, ya tenemos nuestro casco. Ahí está. Checo Pérez. Digo, aquí iba Patiño, ¿verdad? No iba Pérez, pero bueno. Vamos a correr con este casquito. Y para llevarlos más cerca a ustedes, vamos a poner esta camarita arriba. Entonces traje un aditamento especial para pegar esto y que ustedes puedan ver mi camino por allá. Vamos a pegar esto. La verdad es que tengo miedo. No sé si voy a aguantar la velocidad. Espero no perder mi cámara. Y si es así, siempre te quise, pequeña. Bueno, espero que no se salga. Miren, ese que se ve de rosa ahí es Checo Pérez. ¡Holo, verbo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre! ¡Mejor quítatelo! ¿Con qué estilo, eh? ¡Qué sexy! ¡Dios mío! ¡Vuelta! 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 ¡No te va a caer de gasolina, güey! Oye, este es el video más pervertido que vas a tener en tu canal, ¿ok? Para que te sabrosen. Aprovechen, chavos. Aprovechen. Yo aquí lo grabo a sus partes, dexys. Ahora, se nos pone una copia para su dorcillo, ¿no? Es que realmente él no va a correr. Realmente él va a trabajar en los tacos y por eso se tiene que poner el uniforme. El piloto del auto... ¡No me llegan a regresar a mí, a saltar! ¡La cuarta eliminatoria! ¡Epa! ¡Usted en el color amarillo! ¡Estamos en la cuarta eliminatoria! ¡Están exitosos en la promoción del cual no participan en el canal! ¡Acuérdense de seguir! ¡Checos! ¡Más dale un saludo a la cámara! ¡La voy a ganar! ¡Ah! ¡No! 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 El procededor de tiempo venía 27 segundos, así que aquí vienen nuestras palabras y voy a compartir con los más ganadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!